Bueno, pues dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, entrevistamos a diferentes hombres aquí en la ciudad de Monclova preguntándoles sobre si la mujer ha ido ganando terreno, empoderándose en busca de la igualdad para con el hombre. Vamos a ver lo que los monclovenses, en especial los hombres, dijeron. Amigo, ¿cuál es su nombre? Jorge Castrillón. Jorge, ¿consideras tú que en el avance del Día a Día de la Mujer han logrado o están logrando la igualdad para con los hombres? Sí, claro que sí, el poder de la mujer ha crecido considerablemente, se les ha dado ya muchas oportunidades, anteriormente no se daban esas aperturas, hoy en día la mujer ya tiene muchos alcances y vaya un potencial increíble. Enhorabuena a las mujeres en este su día y de verdad sí han crecido considerablemente y ya están, digo que a la par o más que el hombre. Edgar es comunicador aquí en la ciudad de Monclova. Edgar, ¿consideras que la mujer está logrando igualdad para con el hombre? No, todavía no. ¿Por qué? Le hacemos muchas más libertades, como nosotros los hombres, elegir dónde estudiar, si quieren estudiar fuera, si quieren trabajar aquí, si quieren trabajar allá. Eso, sin ser condenadas o más que nada que se les dé libertad en el núcleo familiar, porque no tratan en el núcleo familiar igual al hombre que a la mujer. Entonces, ¿están logrando más espacios, sí o no? Pues ahí paulatinamente, pero les falta más, falta más. ¿Qué le faltaría a la mujer para lograrlo? Pues lo que te dije, las libertades de ser más libres como uno de hombre. ¿Cómo, cuál ejemplo pondrías en cuanto a libertad? Pues poder independizarse a temprana edad, irse a trabajar a otra ciudad o irse a estudiar a otra ciudad donde a ella le guste más. Mario Alberto López Campa. Mario Alberto, ¿consideras tú que en el día a día de la mujer ha logrado ir conquistando cada vez más terreno en relación a la igualdad con el hombre? Claro que sí, dado está que se ve en los reglamentos, en las convenciones latinoamericanas internacionales, entonces ha habido mucho logro, por lo cual día con día ha habido un logro más allá que han ido haciendo las mujeres en conjunto. Cada vez se les da su lugar en este mundo para cual puedan seguir luchando en la vida. ¿Cómo, qué reglamento recuerdo? Las convenciones, más que nada internacionales que hacen los países en la cual se considera mucho la igualdad también de género, en una de ellas también está lo de las mujeres, por lo tanto, ¿verdad? Se respeta mucho la mujer en donde menciona cada paso a seguir para que no sean vulnerados sus derechos. Honor Josué Elgado. Excelente, Honor, ¿consideras tú que la mujer ha ido conquistando y subiendo peldaños en cuanto a la igualdad para con el hombre? Sí, bueno, importantemente, a pesar de que hay alguna corriente que no es muy amigable, que digamos, ¿verdad? Pero, importantemente, ha estado creciendo, subiendo peldaños en la economía, en lo laboral, en lo productivo, en la igualdad de derechos y todo eso ha tenido una buena participación en ello. ¿Qué corriente sería la que está poniendo algún tipo de obstáculo? Bueno, hay unas marchas del feminismo que realmente creo yo que no buscan la igualdad, buscan la supremacía en género, pero dentro de la corriente hay muchas personas que no están de acuerdo también. Yo tengo amigas que son feministas, pero no las mentadas feminazis que les mencionan. Entonces, yo creo que eso ha estado frenando un poquito la igualdad de derechos o la lucha de lo que buscan las mujeres en la igualdad. Nos encontramos con Carlos Rosas de CR Noticias. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Ernesto, ¿cómo están? Bien, Carlos, gracias. Nada más una pregunta. ¿Consideras tú, como varón, que la mujer está al momento de escalando peldaños en busca de la igualdad para con el hombre, está ganando terreno? Bueno, yo creo que cuando empezó la igualdad de género fue cuando todo esto se empieza a desbordar por parte de las mujeres. Cada vez están ocupando más espacios que se les están dando y se los está ganando, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito empresarial. Yo creo que las mujeres han demostrado que tienen todo para seguir adelante. De hecho, hemos tenido las experiencias de que han sido gobernadoras y lo han demostrado. Entonces, los espacios para la mujer están abiertos y cada vez, como tú dices, están escalando peldaños y vaya que les ha costado, pero lo han logrado. Marco Antonio Garza, Marínez. Señor, ¿considera usted que la mujer está logrando conquistar más espacios en la lucha, en busca de la igualdad para con el hombre? Yo creo que sí, tengo la certeza que sí, porque a últimos años se ha visto mucha incursión de la mujer en cualesquiera parte, ya sea trabajo rudo, trabajo de oficina, trabajo de altos niveles, simplemente diputados, senadoras, ya tenemos mucha mujer. Esperemos que con el tiempo ya sea la igualdad del 50-50. Jonathan, ¿tú consideras que la mujer está logrando terreno día a día en busca de la igualdad para con el hombre? Algunas sí se sobrepasan, sí se... ¿cómo se dice? Se sobrelimitan, se superan. Algunas sí pueden. ¿Como cuáles sí pueden y como cuáles no pueden? Las que dedican el empeño. Ok, ¿qué mensaje le darías a las mujeres dentro de este mes en que se están, pues, celebrando el Día Internacional de la Mujer? No, pues, que cumplan sus metas y que se le den para adelante y no para atrás. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Juan Manuel Díaz. Juan Manuel, ¿qué edad tienes? 17 años. Excelente. ¿Tú consideras que la mujer está conquistando espacios en busca de la igualdad para con el hombre? La verdad, sí. ¿Por qué? Desde hace tiempo no se ha notado mucho la presencia de la mujer y ahora en estos momentos, en estos años recientes, ya se ve mucho la mujer en todas partes. Excelente. ¿Qué ejemplo nos puedes dar de igualdad para con el hombre de la mujer? Mira, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, el emprendimiento. Muchas veces no se daba el emprendimiento en las mujeres y ahora sí se da bastante. Juan Marcos Hernández Vázquez. Juan Marcos, ¿considera usted que la mujer está ganando espacio en la lucha para con la igualdad hacia con el hombre? Claro que sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues lo estamos viendo ahorita con todas ellas aquí, emprendiendo sus proyectos de trabajo, ganándose un lugar en la sociedad. De esa manera ellas están dándose a notar. Ok, en una escala de 100, ¿qué porcentaje considera usted que está logrando la mujer en busca de la igualdad para con el hombre? Para con el hombre. Yo creo que ahorita ya deben de estar en un 80%. Franco Benítez. Franco, ¿tú consideras que la mujer está conquistando terreno día a día en busca de la igualdad para con el hombre? No, pues la verdad lo tienen derecho, o sea, no hay ningún problema por eso. O sea, yo por mí, de mi parte, o sea, yo no veo algo malo, o sea, está bien. Se les tiene que dar la igualdad. ¿Qué derechos crees que están conquistando ahorita? Pues la verdad, en mi caso, o sea, en mi caso yo siento que le estoy dando la igualdad a mi esposa, a sus derechos. Ella tiene su espacio, yo le doy su espacio, o sea, no ando sobre qué está haciendo, o sea, para mí es punto y aparte de eso, o sea, para mí no. O sea, no siento que sea machista o nada, o sea, siempre le doy su espacio, o sea, para mí es darle la igualdad, o sea, para todo. En lugar que como mujer y como persona. Exactamente. Bueno, ¿y usted qué opina? Eso fue la opinión de ellos. ¿Usted está de acuerdo en lo que dijeron o no está de acuerdo? Ernesto Cifuentes, David Arellano, Hoy Coahuila.